Espíritu Santo Ven, llena mi vida y quédate en mí Espíritu Santo Que un día me tocaste Hoy vuélvete a mí Espíritu Santo Si en mí tú pusieras un poco de ti Mi vida cambiará A Dios adorará Y sería feliz Porque cuando estás en mí Se va la tristeza Porque cuando estás en mí Me sobran las fuerzas Por eso te pido No sueltes mis manos Y haz morrada en mí Consuela mi vida En esos momentos La necesidad Y allá en el camino Por donde yo llego A la santidad Espíritu Santo Transforma mi vida Transforma mi vida Llénala de amor Que siempre yo viva Contemplando el rostro De mi salvador Porque cuando estás en mí Porque cuando estás en mí Me sobran las fuerzas Me sobran las fuerzas Me sobran las fuerzas Oh Por eso te pido No sueltes mis manos Y haz morrada en mí Morrada en mí Morrada en mí Ven y quédate en mí Y haz morrada en mí Por eso te pido No sueltes mis manos No sueltes mis manos Y haz morrada en mí No sueltes mis manos Espíritu Santo Espíritu Santo